No vuelvas a buscarme Sufrí cuando te fuiste, pero ahorita ya no vuelvo Ni por la feria Esta es la última vez que te lo vuelvo a repetir Ya no te quiero Tuviste tu oportunidad, pero no valoraste Y ese es tu pedo ¿Cómo voy a volver si ahora las viejas hacen fila Y no es pa' comprar tortillas? ¿Cómo voy a volver si desde que no estás aquí Me regreso hasta la sonrisa? No vuelvas a llamarme, pues la neta no te voy a contestar Los lunes por la tarde siempre pasa una amiguita Visitar los martes tengo junta No te voy a decir de qué Pero ya te imaginarás No vuelvas a llamarme, pues la neta no te voy a contestar Los miércoles es dos por uno No vuelvo al cine y nunca falta A quien llevar los jueves me da sed Y a la amiguita de los lunes como que también le da Los viernes no me busques Ese día ni yo me encuentro Que me llames en sábado No te lo recomiendo Y aunque no me lo creas Los domingos voy a misa Y en la iglesia no contesto No vuelvas a llamarme, pues la neta no te voy a contestar Los lunes por la tarde siempre pasa una amiguita Visitar los martes tengo junta No te voy a decir de qué Pero ya te imaginarás No vuelvas a llamarme, pues la neta no te voy a contestar Los miércoles es dos por uno No vuelvo al cine y nunca falta A quien llevar los jueves me da sed Y a la amiguita de los lunes como que también le da Los viernes no me busques Ese día ni yo me encuentro Que me llames en sábado No te lo recomiendo Y aunque no me lo creas Los domingos voy a misa Y en la iglesia no contesto